El Consejo Universitario aprobó ya una serie de modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la legislación universitaria para garantizar la integridad y honestidad académica y prevenir o, en su caso, proceder en contra de faltas a este principio universitario en sus diferentes vertientes. En sesión extraordinaria, el Consejo hizo reformas al Estatuto General que, en su General Autónoma de México, puede ahora declarar la nulidad absoluta de certificados, títulos profesionales y grados cuando los requerimientos académicos y éticos no hayan sido cubiertos de forma cabal. Luego de destacar su absoluta convicción de que la inmensa mayoría de los estudiantes y profesores actúan apegados perfectamente a los principios académicos, el rector de la UNAM, Enrique Grago Wicher, destacó la importancia de las modificaciones a las normas universitarias que subsanan un vacío legislativo. Yo les quisiera proponer al Pleno que están de acuerdo en hacer los ajustes correspondientes a los cambios en el Reglamento General de Exámenes, en el Reglamento General de Estudios Universitarios, en el Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor de este Consejo, en los términos en que fueron presentados por la Comisión correspondiente, con los ajustes que ya se comentaban a propuesta del señor consejero, lo expresen, por favor, levantando la mano. Quedan aprobados en estos términos lo presentado por la Comisión de Legislación Universitaria. Este es un reglamento o estas modificaciones vayan a llenar un hueco legislativo que teníamos. Yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes y de nuestro profesorado actúa perfectamente apegada a los principios académicos, pero pasó lo que pasó y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente estas eventuales lamentables circunstancias. Por supuesto que tendrá que ir acompañado de acciones todavía más sólidas preventivas. Estamos trabajando en la forma de difundirlo, lo tendrá, ya está con el Programa Universitario de Bioética, pasará a Cuética y posteriormente a la Comisión de Honor, las propuestas para la prevención, un documento que permita prevenir y instruir al estudiantado en estos tremendos Agencia Informativa de México.